Están tus manos Están tus manos ¿Qué ha pasado hoy, por ejemplo En relación con este asesinato? Bueno, estamos así como Vos describiste recién ¿No? A flor de piel Claro Y bueno, la causa Ya tiene fiscal Fernando de Acer Estuvo declarando muchas horas Y bueno, esto es Momento a momento, ¿no? Sí Hoy Hoy y mañana A la mañana Mañana a la mañana Termina el velorio De la mamá de Fernando De Susana ¿Vos la conocías? ¿Matía José? No No, 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 no Solamente la vi Hace poco El año pasado Hicimos la señalización De caos hidráulica Donde mataron al Al papá de Fernando Sí Y allí fue Fue a ese acto Que fue algo muy importante Ese encuentro entre esa mamá Y ese hijo Este Y todos lo sabíamos Así que estábamos contentos Porque todos le sacaban fotos Queríamos No sé Cristalizar ese momento, ¿no? Porque a veces Los vínculos son difíciles, ¿no? Sí Ahora Fernando Que es el hijo ¿Les había compartido a ustedes Las amenazas que recibía? ¿O nadie estaba enterado? Solamente él Que le quitaba importancia No, sí, sí Falió en los medios Y todo Ajá Fernando Fue A fines de diciembre Del año pasado El FED estaba dando Unos cursos En la jefatura De la provincia De la policía De la provincia De Córdoba Unos cursos De derechos humanos Ajá También se hizo Este año La reparación Del legajo De su papá Que él era Subcomisario Del departamento De comunicaciones Y militante Del PRTR En ese contexto Afinando Les dejan Una mañana Abres la puerta De su jardín De su casa Y se encuentra Con unas amenazas Con unos papeles Con símbolos nazis Diciéndole Vamos por tus hijos Cortala Y también No solamente Esos papeles Y esas amenazas Sino también Castillos de bala Que es lo mismo Que es lo mismo Que se encontró Acá en la escena Digamos Cuando matan A Susana ¿No? A la mamá A la mamá Sí A partir de ese hecho Que decimos El año pasado Far Tiene custodia Y en su casa Tiene un consigna Esto ya Digamos Venía así Pero Esto es algo En Córdoba Ya ha sucedido esto Las amenazas Y todo Después de los juicios Grandes Que tuvimos De la mega causa La perla La penitenciaría Número uno Pero ¿Qué ha sucedido? Las amenazas Pero no los asesinatos Las amenazas Claro Las amenazas Pero nunca se corrió Este límite Nunca se corrió Este Entonces era algo más ¿No? Era impensable Esto Esto era Es imaginable Todavía uno Lo está digiriendo Porque viste Es indispensable Que se resuelva Este caso La sociedad argentina Necesita saber Quien asesinó A Beatriz A Susana Susana Beatriz Se llamaba Sí Sí, sí, sí Es algo Y además Porque Córdoba Lleva a cabo Las políticas De memoria Y de justicia A diferencia De algunos De algunas provincias Incluso ahí De Buenos Aires Este Acá no hemos tenido Despidos En la En los espacios De memoria Esto sigue Sigue funcionando No, ahí aparece Parece Te estoy hablando Por boca de jarro Pero parece Como si hubiese Sido un detonante La restitución Del legajo Como policía Del padre De Fernando ¿No? Sí Eso creó Un malestar En las fuerzas Eso también Implica Que él Cobre Un subsidio Que los miembros De la familia Cobre un subsidio Porque Fermín El papá De Fer Murió Digamos En servicio Y una norma Interna De la policía De la provincia Es el pago De este subsidio Sí Por eso te digo Muchos de los medios Lo han puesto A esto Como Algo que puede Llegar a ser En disputa Pero Bueno La verdad Que no Información Todavía no hay Solamente Estamos Diciendo Especulaciones Porque Información Todavía no Tenemos ¿Qué juez Lo tiene Este caso? No El juez El juzgado Todavía no Está definido Solamente El fiscal Solamente El fiscal Y Vos Sabés Que hay algo Que no Que hubo Lamentablemente Viste Estamos acá Viviendo Muchos Femicidios En Argentina ¿No? Sí Pero esto Tiene ya Una connotación Política Por el tipo De amenazas Que se han dejado No Esto es violencia Política Esto no es Femicidio Esto no es Misoginia Esto es Violencia Política Bueno Y eso Se da En este Fíjate En este Contexto Donde Desde el Poder Ejecutivo Habilita Ciertos Discursos Y habilita Ciertos Actos Pero Si están Amagando Con liberar A los Genocidas ¿Cómo No van a Generar Este clima? Esto es Parte de ese Clima Es que no es El mejor Clima Para Tampoco Para Hacer las Pases Con nadie Si siguen Matando Gente La verdad Porque esto Parece Como una Continuidad En mala Forma Claro Uno da Vuelta La página Cuando Se ha Pasado El limpio Que hay Cosas Que no Se van A volver A repetir Pero Cuando La siguen Repitiendo No da Vuelta A la página Nada Esto es Algo Que nos Lleva Al pasado Indefectiblemente Si Jorge Hola María José Te saluda Jorge Delban Buenas Noches ¿Cómo Estás? Bien Te hago una consulta Referido a eso último Que dijiste Hubo algo Más allá de las amenazas Y de los Recados Violentos Que aparecieron En relación Al asesinato ¿Ha habido Alguna expresión Por parte De los grupos Históricos Nazis Fascistas De Córdoba En relación Al hecho? No 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 Este El último Así el Vamos Por tus hijos Y Con un Signo Del numeral Policía Eso fue Todo Este Pero no 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 Con respecto A eso No Ni tampoco Nadie Se ha hecho Cargo Del Freemen Y María José Hoy estuve hablando A la mañana Con otra Integrante De hijos Por otro Tema Pero también Hablamos Sobre este Tema Y ella Me decía Que En el ambiente De los hijos De los hermanos Que vienen Luchando Desde hace Muchos años Pero que no Vivieron la década Del 70 Justamente Fueron víctimas Del terrorismo De estado De los 70 Los que Sobre todo Los hijos Que fueron Alejados De sus padres En realidad En realidad Es la primera Vez En sus vidas Que están Viviendo Este tipo De violencia Política Ustedes Sí En un No lo había Pensado En un espacio Cercano Si es así De todas Formas Hay algo Que es Un dato Muy llamativo Entre El grupo De los hijos Ya hay varios Que no están Varios y varias Que no están Y si bien No es porque No las han elegido O sí Pero Eso también Genera mucho dolor Y mucha impotencia Porque Muchos casos Porque han fallecido Claro Sí Sí Porque han fallecido Sí Por distintas instancias ¿No? Sí Sí Claro Pero todo Forma parte De una misma Gran historia De dolor Y de muerte Sí 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 Es lo Que nos ocurre Bueno María José Esperamos Que esperamos Que el fiscal Se mueva Rápidamente Esto no puede Quedar No puede Quedar así No No Esto es Un límite Que no se puede Permitir Han avanzado Mucho Hay pistas Digamos Uno si se pone Yo no quiero Seguir especulando Porque no es Mi tarea No quiero No quiero Hablar de más Pero Hay pistas Como para empezar A investigar Claramente Por dónde vino Esto Y de poner A la gente En su lugar Mientras tanto Te mandamos Un gran abrazo Solidario A vos Y a todos Tus compañeros De Hijos Córdoba Y seguimos Pendientes De este tema María José Bueno Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Un beso Un beso grande Un abrazo grande Una tanda En AM530 Pasan muchas cosas Y todo lo que pasa Está en la red Somos Radio AM530 En Youtube Enterate de lo que pasa AM530 Somos redes Somos radio